Estos son los tres hechos noticiosos más relevantes del día. 1. Hubo una masacre en Santander, en un pueblo pequeño llamado Landazuri, asesinaron a un profesor y a su familia, a su esposa y a sus dos hijos de 13 años. Todos fueron incinerados. Según el gobernador, de los cinco presuntos asesinos, cuatro fueron capturados y asesinados por la comunidad. 2. El presidente Pedro reitera alzas en la gasolina. Un galón podría costar hasta 16 mil pesos. Según el mandatario, hay un enorme déficit en el presupuesto nacional, por un subsidio creciente a los consumidores de gasolina. 3. Se reveló un audio del futbolista Bayron Castillo en el que confiesa que utilizó un pasaporte falso y que nació en Tumaco, Nariño, en Colombia y no en Ecuador. ¿El equipo ecuatoriano sigue en riesgo para el Mundial de Qatar? Se espera que la FIFA se pronuncie al respecto.